Como si fuera tu deber Cuidas de amarme y me das la paz Subsidias mi voluntad Cuando en la espalda ganas Se me recarga Que antiguo karma estarás Hablando de mis abuelos cura Te paso a la altura y con recalgo Te quiero cantar En volvente camarada Si estás conmigo Mi pelea guardiana Mi pelea guardiana Contra las malas marchas tú Ángel de la guarda Para estas fachas de Andulva No tengo nada que te pueda dar Solo problemas Y este corazón que apenas sabe amar Entre tus brazos estoy salvador Hasta conmigo viejo Contigo soy un perro viejo Enamorado Si estás conmigo Mi pelea guardiana Mi pelea guardiana Mi pelea guardiana Mi pelea guardiana Si qué ego Mi pelea guardiana